el monstruo viene de afuera ahora el biólogo de la biología hoy tomándose un cafecito sin tapabocas va por la tercera dosis de pfizer se está se está inyectando suero antiofívico también me van a dar suero antiofívico usa no trengues nada lo único que te pedí y eso para qué sirve y es para que no entra acá el caballo de mierda ese que no lo tiene que meter ahí el caballo viene por el lado ah bueno está ahí no ahí no ahí no ahí pero no dejaste nada obvio esa es la idea que pongas ahí el caballo te vas a ir al longo hoy esos caballos siempre esos caballos de las bandas no fueron nunca buenos no me di cuenta pero mirá lo que pasó acá acá cayó una pieza no me di cuenta porque no lo vi no vi acá la fila y ese caballo porque no ves los lances que es caboclo o sea que no querías que entran los caballos dejaste entrar los dos totalmente me parece que acá lo que sirve es levantarse obvio obvio recupera todo después yo creo que acá hay que levantarse ojo cómo que pedo y Gerali mirá cómo está el hombre más talo ahora bajalo bajás el burro eso se va ya hizo el daño que tenías que hacer Otro Jackie Mirá que te quieren hacer ahí también Hoy sí, no te podés quejar Si hay quejas hoy Mirá que estuvo en la playa ayer ¿Y esto? ¿Se termina? Ayer se acababa, esto se terminó hace rato El biólogo sigue porque Pero se terminó hace rato Eso se puede Y porque Por gusto Por si le puede venir un infarto Capaz que le viene justamente la ACV Y ahora Ese al fin Ese al fin Y bueno, ganás un peón Va, no sé si ganás ¿Ganás un peón? Pero Está amenazando la dama Estás amenazando la dama Y tenés la tuya en el aire Sacá esa dama de ahí Y bueno Baja más Baja Se te vienen, eh Se te vienen tiempos difíciles Está en rojo todavía Sacá los bulones ¿Estás tirándole? Se acababa esto, amigo ¿Quién es la volante? ¿A 4, 20? Déjame ver No sé de piloto, sabés Mirá, mirá Mirá Ya fue el enfermo Ya fue el enfermo Mirá como demora No saben la hora Yo sé Yo sé de pilotos No saben decir la hora Pero qué va ¿Sabés de piloto? Sabés de faro de luz Piloto para ver los motores Sabés vos Tengo papas Tengan dadas la interna No A ver Después le muestro Si te regalas Pero vos volás Volás con afetamina Se nos va Se nos va la biología En una partida Que ya tengo de entrada No viene el mostro No viene el mostro acá No, pará que tengo que dejar Vos acá El hechicero Tengo gran confianza en voces El mostro Viene jugando flojo No, perdiste una pieza limpia Así lo va Por favor El primero justo estaba hablando Ah, viste Con algún enfermo Amigo tuyo ¿Con quién? No, pues si me anda por ahí ¿Quién te cuándo? No lo puedo decir Bueno, estoy Amigo, gran partida va a ser esta Perdón, ahora quiero Ah, ahí está Mirá vos Muy bien, muy bien Gerardi No, ahí no engancha más nadie La escuela checa Que vino a poner orden Toma Alec No, no, dejalo ahí Dejalo ahí Dejalo que se enfríe Dejalo ahí Dejalo ahí que se enfríe Hay un freezer ponelo Amigo, gran partida va a ser Tengo plena confianza Saludos para Garcilaso Las Metroso Viste a Alardi viejo Alardi Tenemos que ir a ver a Alardi No dejan entrar en ese psiquiátrico Por ahora no dejan entrar Dejalo que se abre la frontera Sabes como salgo Como un misil ¿Están en el que no? ¿Larri? Me parece que en Abu Dhabi Pero va y viene En Abu Dhabi, ¿no? Sí, él va y viene Va y viene Me imagino ¿Quién estuvo como buen Abu Dhabi? Yo estuve en Abu Dhabi ¿Larri está en Abu Dhabi? ¿Larri está en Abu Dhabi? Yo estuve en Abu Dhabi Mirá que Messi se fue del Barça Para el PSY Que es de los jeques Está Larri en eso también Que no ganan un título Ni por decreto Así que Me importa El jeque paga los sueldos Tapá de caballo Mirá Un Jackster Tapá de torre ¿Qué querés? Tapá Andate a la negra Hacé algo Hacé algo Hacé algo O te vas O te quedás O te quedás O sea El título es una canción de Sandro Dale O te vas O te quedás Justo ahí Te van a dar un Jacky Espantoso Un Jacky Se fue Mirá No aguantó Eso también se fue Había que ser esa Si no Si si no Está todo en colgajos esto Luca Gadorna Si Luca Pedro en arriba Lo destruyó Mirá Yo que vos Yo que vos le cambiaba todo Yo que vos le cambiaba todo Ahora No puedo cambiar todo Ah no acá mirá Si si ya sé No destruyó nada Ahí Le cambiás todo ahí Si cambiás eso Cambiásle todo Cambiásle todo Pero no va a cambiar Si Bueno No va a cambiar No cambia No va a cambiar ¿Y por qué? Porque no va a cambiar Ahora sí No va a cambiar Va a tener que cambiar Tiene que cambiar Después Después de varias cosas Y dicho sea de paso Bueno Echicero vamos maestro ¿Qué te pasa Echicero? Dos piezas por una torre Si 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 ¿Qué te dice como si? Revolia Ahí Revolución 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 completa Bueno Echicero Ah motor Motor a bordo Me voy de las clavadas Me voy de las clavadas Eso es muy importante Si Me voy de las clavadas De las clavadas Si Y hay que abrir Si si Y hay que abrir Y si no pasan Y te restringen Tenés que abrir Y ganás un segundo Primero como Y después abro Primero como Después veo Te quiero restringir lo mismo Veo en adelante Esa Hay cosas sueltas Hay cosas sueltas Hay cosas sueltas Si labio 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 leporino Labios Labio leetera Que apronte Ese alfil tiene que morir Ese alfil tiene que morir No puede No puede seguir Liberato alfil A ver De una vez por todas Liberache Liberache Liberalo Saqué al peón arriba Ya está Y puto Dejate de joder Yo todavía te contesto ¿Con qué lo bajan? Baja ¿Qué hicieron? Vos jugalo Está bien Está bien Está bien El tiempo es tirano El tiempo es tirano Vamos, vamos 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 a mover las cachas No tiene nada No tiene Mirá Esos son hombres Esos son hombres Y no los de antes No, los de antes No tiene nada que ver Un peón Me voy ahora Urgente Me voy ahora Me voy ahora Me voy ahora Cambiale todo Cambiale todo Ah ¿Te arrapamos? Este hombre se espantó Se nos fue ¿Qué pasó? ¿Por qué? No tengo casilla para caballo Ahí tenés Ah, pero este boludo Pero no tengo casilla Pero no entendía Esta estaba bien Pero no se entiende nada Lo que pasa No, no se entiende nada No, no se entiende nada No, no se entiende nada No, no se entiende nada